Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal si tú eres nueva por aquí y aún no me conoces yo soy Roxy Bella Mis chicas, como pudieron ver en el título de este vídeo hoy voy a estar abriendo dos cajitas misteriosas ya que este es un vídeo en colaboración con Poshman Poshman es una aplicación donde tú puedes vender los artículos que ya no utilices y puedes sacar algún tipo de dinero con ellos yo lo veo bastante útil porque puedes tener un negocio desde tu casa y así obtener ingresos lo divertido de este vídeo es que los artículos que voy a estar sacando de estas dos cajitas una de ustedes se las va a poder llevar, sí estas cajas tienen un precio alrededor de los mil dólares así que los premios están sumamente buenísimos lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación que va a estar abajito en la cajita de información ir a mi closet que aquí va a aparecer el nombre igualmente en la cajita de información y estos artículos los voy a enumerar dos días después de que este vídeo se haya subido todas las personas que fueron a mi closet en Poshman y le dieron corazoncito los artículos a los dos días después cuando yo los ponga a 3 dólares porque eso va a ser lo que va a costar que son el precio del envío las chicas que le dieron corazoncito les aparecerá una notificación y la primera que lo seleccione va a ser la que se va a llevar estos fabulosísimos premios así que vamos a ver qué es lo que viene aquí adentro y cuáles van a ser esos productos que van a estar en mi closet de igual forma voy a estar poniendo otros producticos para que ustedes vayan y lo vean a precio sumamente económico es maquillaje que igual va a estar en 3 dólares van a ser combos, van a ser pestañas, van a ser todo lo que tiene que ver con belleza así que pasen por allá pero vamos a abrir la primera ay esto se ve super super cute siempre a mi me han dicho que si rompes el regalo más te van a dar así que mi amor esto lo vamos a romper aunque yo me voy a asegurar de que la chica ganadora o la primera que seleccione este regalo le llegue tal cual wow veo una caja roja esto ya se está poniendo interesante porque estas cajas son de ay ya va ya va sí son de unos zapatos de diseñador Valentino sumamente costosos nada más estos zapatos creo que tienen o cuestan alrededor de los mil dólares así que vamos a ver qué es lo que viene adentro o cuál es el modelo aquí está lo que me gusta es que viene con su papelito que aquí está la aplicación de Poshmark donde da veredicto de que son unos zapatos originales así que no tengan miedo de comprar en Poshmark porque ellos tienen sus certificados de los productos que allí venden y este sería el modelito de las sandalias miren con plataforma están bastante de verano esto es con unos jeans, unas falditas se vería súper linda yo sí soy de utilizar estos tipos de zapatitos y aquí tiene su bolsita para guardar los pares de zapatos como vienen normalmente estos artículos súper fancy y glamorosos así que como les mencioné chicas estos zapatos van a estar en 3 dólares solo necesitan ir a la aplicación buscar mi usuario darle like a los productos que ustedes están interesadas y en cuanto yo baje los precios porque van a estar en unos precios absurdos como un millón de dólares pero para que nadie intente comprarlos luego a los días yo les voy a quitar ese precio y voy a colocar otros así que nada vayan ya mismo a descargar esa aplicación y ahora vamos con el siguiente vamos a ver qué hay aquí adentro así es como se ve chicas lo primero que veo aquí es esta carterita de la marca de Michael Kors que tiene un precio original de 128 dólares aquí adentro trae su certificado de que es una Michael Kors original esto también va a estar en mi closet así que estén muy pendientes está súper linda porque es un color nude que lo puedes utilizar con cualquier otra cosita tiene un cierrecito aquí atrás para guardar tus sencillitos pero hasta así lo puedes utilizar con tu mano o adentro de tu cartera otro de los artículos wow son estos lentes de la marca de Desi Perkins y ay miren qué lindos están no me los voy a poner ni nada porque no se los quiero ensuciar chicas pero wow miren están súper son como doraditos muy muy lindo la verdad así que eso también va a estar allí estos lentes son un poco costosos y se sienten de muy buena calidad el estuche también me gusta bastante así que así ustedes lo van a recibir también tenemos aquí unos arcillitos mirenlo son como en forma de florecita y también lo voy a agregar entonces a mi closet y por último tenemos este como le dicen ustedes una cangurera un bolsito que se está utilizando bastante porque son en forma de animal print está como muy combinable con unas gomitas unos taconcitos como sea lo pueden utilizar así que mis chicas también necesito que por favor comenten abajito cuál es su usuario de Poshmark para que así entre todas compremos los artículos y puedan empezar su propio negocio ¿por qué no? hacer de esto una labor que puedes hacer desde casita que puede generar ingresos y que entre todas nos podemos ayudar quizás hay productos que ya yo no utilizo que se los puedo vender a ustedes a un costo mucho más accesible como les dije aparte de esto voy a agregar 10 productos más que solamente van a costar 3 dólares y van a estar limpiadores de Sigma van a estar perfumes van a estar brochas así que no se me lo pueden perder abajito en la cajita de información les dejo el link muchísima suerte a todas y nos vemos en el próximo video chao chao